Cuando les hablan de mujeres surrealistas en México, seguramente la mayoría de ustedes piensa en Frida Kahlo, o quizá Leonora Carrington o Remedios Varo. Pero existió otra artista excepcional que trabajó dentro de la corriente del surrealismo. Hoy les quiero contar sobre ella, una mujer fascinante y uno de mis personajes favoritos del México del siglo XX. Soy Becca Duncan y esto es Los Básicos del Arte. Hoy vamos a hablar sobre la multifacética artista Rosa Rolanda. Si Rosa Rolanda viviera hoy en día, diríamos que Chicana. Su nombre real era Rosamund Cowan Ruelas y nació en Los Ángeles en 1895, en el seno de una familia multicultural, pues su padre era de origen escocés y su madre de ascendencia mexicana. En ese momento Los Ángeles no era la ciudad glamurosa que es hoy. De hecho, apenas estaba empezando a crecer. Era, en esa época, principalmente un pueblo campesino. Y a Rosa Rolanda le tocó vivir precisamente su transición de zona rural y agricultora a la metrópoli cosmopolita en la que se convertiría. Pues durante su infancia comenzó un proceso de desarrollo e inversión que culminaría en la llegada de los estudios de cine. Pero todavía faltarían varios años para que Los Ángeles se consolidara como un centro artístico y cultural. Así que en 1916, la joven Rosa emigró a Nueva York para poder desarrollar su carrera como bailarina. Este talento artístico se hizo notar desde muy joven. En su infancia y adolescencia destacó por mostrar un gran interés por la escultura, pero también por tener excelentes habilidades para las actividades físicas. Fue justo por esta combinación de sensibilidad creativa y condición atlética que fue animada a estudiar danza. En la preparatoria tomó clases con la afamada coreógrafa Marion Morgan, quien en ese momento se encontraba impartiendo cursos en la Universidad de California. Morgan reclutó a sus alumnas más destacadas para formar una compañía de danza que se presentara en teatros de Bodeville. Ahí los espectáculos incluían breves obras teatrales, la mayoría de comedia, bailarinas, cantantes, magos y en algunas ocasiones hasta acróbatas y números con animales entrenados. Las coreografías de Morgan eran de vanguardia, incluso para el ambiente del Bodeville, pues sus bailarinas realizaban danzas interpretativas, inspiradas en temas de la literatura griega y romana. Se presentaban con los brazos expuestos y andaban descalzas. Del Bodeville, Rosa brincaría a los escenarios de Broadway. En 1918 dejó la compañía de Marion Morgan y comenzó a participar en musicales. En esos años se incorporó a las producciones de Irving Berlin, uno de los compositores más famosos en la historia de Broadway. En esos escenarios, Rosa no solo participó como bailarina, sino también como coreógrafa. También fue en ese momento que comenzó a incursionar en el diseño de vestuario. Las influencias que Rosa llevaba al escenario revolucionaron la danza en Broadway, pues incorporaba elementos de danzas tradicionales de todo el mundo. Su estilo verdaderamente moderno se hizo anotar. Y para 1923 estaría bailando en escenarios europeos como parte de las Siegfeld Follies, un espectáculo de teatro de revista. Lo novedoso de sus coreografías y su singular belleza no solo impactó al público, sino también a muchos artistas en un momento de efervescencia creativa en Europa. Pues por todos lados estaban brotando grupos de vanguardia. Man Ray, el fotógrafo surrealista, fue uno de los artistas que quedó impresionado por ella, realizándole varios retratos durante su estancia en París. Pero una mujer tan creativa y revolucionaria como Rosa no se iba a conformar con solo ser musa y modelo. Aprovechó el contacto con Man Ray para aprender de él y así incursionar también en el ámbito de la fotografía. La carrera fotográfica de Rosa comenzó precisamente con la creación de rayogramas o fotogramas, una técnica con la que Man Ray experimentó ampliamente. Pero en los siguientes años destacaría particularmente como retratista. En su cuerpo de obra podemos encontrar un sinfín de retratos de destacados personajes del ámbito artístico y cultural, de los cuales críticos e historiadores del arte han resaltado su calidad psicológica e íntima. Esto último nos sorprende, pues los modelos de Rosa fueron en su mayoría personajes con los que construyó importantes amistades y que mantendría estrechos lazos a lo largo de toda su vida. Desde sus años como bailarina en los escenarios de Broadway, Rosa se integró a diversos círculos artísticos de la bulliciosa vida cultural de Nueva York. De hecho, fue así como iniciaría su siguiente etapa artística y daría uno de los vuelcos más importantes de su vida, su llegada a México. No sabemos exactamente cómo fue, pero en 1925, Rosa conoció a un joven caricaturista mexicano que se encontraba en Nueva York. Era ilustrador en revistas como The New Yorker y Vanity Fair y le decían El Chamaco. ¿Ya adivinaron quién? Sí, Miguel Covarrubias, otro personaje fascinante y de quien seguramente muy pronto haré otro video. Algunas versiones nos dicen que se conocieron cuando Covarrubias fue contratado para diseñar el vestuario de un espectáculo llamado Rancho Mexicano, en el que Rosa no solo bailaba, sino que también diseñó la coreografía. Otros, como el historiador del arte Juan Coronel, nos dicen que en realidad fueron presentados por Adolfo Best Mogard. Él era otro artista mexicano que como muchos otros en esa época se encontraba en Nueva York y por supuesto había conocido ya a Rosa a través de los círculos de artistas que ambos frecuentaban. Es muy probable que su primer contacto con Covarrubias sí haya sido a través de Best Mogard, pues sabemos que su método de dibujo, que estaba basado en las formas del arte popular mexicano, fue una enorme influencia en la obra pictórica de Rosa. Pero bueno, ahora sí que haya sido como haya sido, Miguel Covarrubias y Rosa Rolanda se convirtieron en una de las parejas más emblemáticas del mundo artístico de principios del siglo XX. En 1926 emprendieron un viaje a México que les cambiaría la vida, pues no solo fue el inicio de su relación, sino que transformaría la carrera de ambos. De hecho, se dice que fue a partir de su relación con Covarrubias que cambió su nombre de Rose Cowan a Rosa Rolanda. Pero también hay fuentes que nos dicen otras cosas, pues aseguran que ese cambio ya se había dado al menos una década antes cuando ella comenzó su carrera como bailarina. En su momento, la pareja debió haber parecido muy poco convencional para la sociedad de la época, pues ella era 10 años mayor que él y no se casarían hasta 1930, después de vivir juntos por cuatro años. Ya casados, Rosa y el chamaco Covarrubias viajaron por el mundo y no fue hasta la década de los 40 que se establecieron definitivamente en México. Desde su primera visita en 1926, Rosa entabló amistad con diversas figuras fundamentales para el arte mexicano, gracias al propio Covarrubias, pero también a su amigo Best Mogarda. Aquí Rosa entró en contacto con el muralismo, modelando para Diego Rivera y Roberto Montenegro. De hecho, su cercanía con Rivera no solo fue profesional, ella y Covarrubias fueron muy cercanos a él y a Frida Kahlo, como amigos. Incluso al mudarse a México, vivieron muy cerca de Diego, en San Ángel. Las amistades que hizo en esos años marcaron su trayectoria artística. Entre los amigos que influyeron en su trabajo se encuentran Tina Modotti y Edward Weston, quienes la alentaron a continuar explorando con la fotografía. Además de servirles de modelo, con ellos perfeccionó lo poco que había aprendido de Man Ray en París y fue así que comenzaría una prolífica carrera como fotógrafa. Además de hacer retratos, destacan sus fotografías de viaje, que se publicaron en revistas como Dean, editada por el círculo surrealista en México, la famosísima Harper's Bazaar y Mexican Folkways, especializada en antropología. Sus fotos también aparecieron en dos libros que realizó de la mano de Miguel Covarrubias, uno dedicado a su viaje por Bali, llamado La Isla de Bali y otro titulado El Sur de México. Lamentablemente, esta faceta de su trabajo ha sido muy olvidada. Por un lado, porque a las mujeres artistas no se les ha estudiado a profundidad y por otro, porque todo el mundo se enfoca en su pintura o en su relación con Covarrubias. Curiosamente, a diferencia de la fotografía, ella no exponía sus cuadros, pues era un trabajo personal que hacía por diversión. Le gustaba hacer retratos de sus amigos y también propios. Algunos los hacía por encargo, pero la mayoría eran solo por gusto. Entre sus retratos más famosos podemos encontrar uno de Dolores del Río y otro de María Félix. También pintaba muchas escenas que remiten a la cultura popular mexicana, como la hacía también con sus fotos. Influenciada por el nacionalismo de la época y por su interés propio por descubrir sus raíces mexicanas. Siendo una mujer de una creatividad desbordante, experimentó mucho con la técnica, pero también con las formas. Hay una clara influencia de la Escuela Mexicana de Pintura en los temas, particularmente cuando aborda las culturas indígenas, pero también vemos una influencia de culturas originarias de todo el mundo, pues en sus viajes comenzó a interesarse por las tradiciones y el folclor de otros países, particularmente de Asia. Y por supuesto, no podemos olvidar la influencia del surrealismo en su obra. A diferencia de otras, perdón, Frida, hay que recordar que ella sí viajó por Europa en los años en que estaban surgiendo las vanguardias artísticas del siglo XX y sí tuvo un contacto muy cercano con el Círculo Surrealista de París. De su trabajo surrealista quizá conozcan este autorretrato de la colección del Museo de Arte Moderno. En él destaca su mirada, esos grandes ojos almendrados que cautivaron a tantos artistas y también todas estas influencias. Vemos figuras femeninas haciendo una coreografía y diversos elementos que aluden a la cultura popular mexicana. Fíjense también en el tratamiento que le da a todos estos elementos. Tiene un estilo decorativo que remite a las artesanías y al arte popular, siguiendo precisamente las formas que definió Adolfo Best Mogard en su método de dibujo. Esto le da al cuadro una estética naif, es decir, de un estilo ingenuo, casi infantil, que parece haber sido pintado por un artista autodidacta. Si bien ella fue autodidacta, esto también fue una corriente importante en la época de Rosa Rolanda que influyó en su trabajo. Y bueno, también hay que decir que es muy representativo de ella y de su vida porque presenta su ruptura con Covarrubias. Aún queda mucho por investigar y estudiar sobre esta fascinante mujer. Y en la última década ha habido mayor interés por reivindicar su lugar en la historia del arte mexicano. Pero lamentablemente, todavía es vista por muchos como la esposa de Miguel Covarrubias o la musa inspiradora que posó para los artistas más destacados de su época. Hagámosle justicia a Rosa y a otras que como ella nos han dejado un gran legado cultural. Soy Beca Duncan y esto fue Los Básicos del Arte. Si te gustó no se te olvide suscribirte y darle me gusta a este video. También acuérdate que puedes activar la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subo un video nuevo. Déjame también tus sugerencias sobre otros artistas y obras de arte de las que quieres que te cuente. Gracias por ver el video.